Hey mamo rebelde Como dos rebeldes me pasé con la glo a bucete Mas de calle no me hablé con acaso Me atrasé cero pastilla y percosé La boca le mandé a coser Lo que yo estoy olvidando tu lo quieres aprender Los muertos jalan pata tengo a los mata-rata La que sangre te saca pasete pa'ca pa'ca Aquí ni la cala que saquen sus nueve Que bala de aca saca Métele una, dos y tres La tata Que no la van a entender Del pecho pa' arriba esto es que chun A los guetos decimos que chachun Métele una, dos y tres La tata Que no la van a entender Del pecho pa' arriba esto es que chun A los guetos decimos que chachun Detrás en tres pa' que sepan que hora es Me están leyendo la Biblia al revés Aquí no hay tricky ni thank you No se habla en inglés Se habla con la bomba en tu chest Niño metase debajo de la cama No salga en pijama que si mama lo llama Este pa' hombrecito nena aquí no hay dama No, de treinta y ocho a la nueve de regla pa' tambor Los tiempos cambian de frío a terror Colorizamos los pechos Te pintamos de rojo hasta el techo Se encapucha el que porta la corta Amenázame la lengua no corta Métele una, dos, tres, cuatro Mejor déjale caer el tambor Y que se prenda Chechenia Métele una, dos y tres Ra-ta-ta Que no la van a entender Ra-ta-ta Del pecho pa' arriba esto es que chun A los guetos decimos que chachun Métele una, dos y tres Ra-ta-ta Que no la van a entender Ra-ta-ta Del pecho pa' arriba esto es que chun A los guetos decimos que chachun Le vamos a meter por risu Y lo rematamos en el piso No pregunte que lo hizo Me saco de quicio, quicio Fomentan la chucha madre y se esconde Cuando ven que se forma el fallabonde A la balada dime dónde Llamo al menor y me responde Por eso paserito no estamos creyendo Chote y rueda Enredate y te desenreda Una cama con almohada es peligro Ya me leí todas las páginas del libro A veces uno por confiado es de entregar la pipa Ya la tenemos clarita Que el que se durece no fue puro Y hay que darle bien duro bien duro Métele una, dos y tres Ra-ta-ta Que no la van a entender Ra-ta-ta Del pecho pa' arriba esto es que chun A los guetos decimos que chun Métele una, dos y tres Ra-ta-ta Que no la van a entender Ra-ta-ta Del pecho pa' arriba esto es que chun A los guetos decimos que chun Le vamos a meter por risu Siempre loco nunca triste Ey mi amor rebelde No pregunte quién lo hizo Ponte Saiyajin Dale cruel Plótate como Al Qaeda Lanza y código kirkao Y lo rematamos en el piso La voz del gueto The Album No pregunte quién lo hizo Me sacó de qué hizo Qué dice Nasa Qué dice el mando aquí el amor Andamos caótico Absolutamente revolucionario Explótate como Al Qaeda Brrrr Toda la baby del gueto invitada Andamos con estrada A A B A A A A, a, a...